Hola, soy Iktan y estas son mis historias Pues en este video les quiero platicar de un día que tuve con muchos momentos incómodos y de cómo traté con ellos Ah bueno, y de paso, cómo conocí a los bunkers Estaba yo en quinto de prepa, entonces tenía 16 años y me juntaba con un grupo de amigos llamados La Banca Nos llamábamos así porque nos reuníamos en una banca, ¡qué creativos! Y porque era un lugar heredado de otro grupo, como en épocas feudales La banca tenía como 15 miembros, pero gracias a una chica a la que llamaré Cerecita Posdata, si le llegábamos a decir así, es que varios decidimos ir a un concierto de los bunkers Se decidió ir en una fecha donde se presentarían cerca del famoso Amecameca Porque era más económico que el entonces DF, ahora Ciudad de México Y porque uno de los integrantes, al Callamaré Suave, también le llegábamos a decir así Tenía dos casas, más bien castillos cerca del lugar y nos podíamos quedar el resto del fin en el que estaba abandonado Llegamos al venue y entramos con nuestra apariencia de rockeros alternativos Nos acomodamos lo más enfrente posible, se apagaron las luces y comenzaron las canciones Y otra más cuando decidí ir al baño Voy, 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 no tardo, fui rápido Y regresando perdí el rastro de mis amigos Pipu, pipu, pipu Cuando se escuchó otra canción Mientele, no le digas lo que hiciste Así que decidí quedarme donde estaba Dos canciones después Noté a tres chicas enfrente de mí Y vi que una de ellas me volteaba a ver mucho Recuerdo que me acerqué y le dije ¡Está súper padre esta rola! Ni sé cuál era Y ella ¡Sí, sí, me encanta, los amo! Y me pregunta ¿Cómo te llamas? ¿Y qué tal? ¿Y tú? ¡Ay, ya! ¿Qué? Eso fue lo que escuché Estuve con ella un rato cuando sus amigas se alejaban poco a poco Quiero pensar que nos daban espacio Cuando menos lo supe Estábamos abrazados Cantando y gritando ¡Woo! ¡Yay, yay, yay! En eso voltea Me mira a los ojos Y en su mirada leo Tú y yo en la fiesta No, no, esa no Pero después nos besamos Y nos divertimos el resto del concierto Que solo fueron como 20 minutos más Yo me sentía muy bien hasta que escuché Bueno, gracias México Eso fue todo ¡Besos! Recuerdo que ellos son chilenos Y no, no creo que hayan dicho eso Pero algo así De pronto Encienden las luces Como en una redada ¡Buch! Espérsense 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 En eso volteo a ver a esta A-A-I-A Me voltea a ver Y nos petrificamos Creo que ambos lucíamos mejor bajo las sombras O lucíamos mejor en nuestra imaginación Nadie dijo nada Ni hizo nada Ni siquiera hicimos otros gestos Fue extremadamente incómodo Para salir de esa situación le dije ¡Oh! Voy con mis amigos ¡Gracias! Y huí despavoridamente de ahí ¡Shh! ¿Gracias? ¿Qué fue eso? En eso busco un lugar alto Me subo Y empiezo a divisar ¡Pipu! 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 Y escucho ¡Ikta! ¡Ikta! Era Cerecita gritándome ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ven! Vi a su ave Y a los demás Y corrí hacia ellos Estaban formados en una fila No pregunté Que avanzó Hasta que me detuvieron Dos gorilas Que dijeron ¡Hasta aquí! ¡No, no! ¡Déjenme pasar! ¡Vengo con ellos! ¡Ahorita pasas! ¡Ok! ¡Ok! Me esperé Y me pasaron Con otro grupo de chicas Que no conocía En eso gritan ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Yay! ¡Te amamos Álvaro! Y se pegaron Como garrapatas A uno de ellos Entonces me di cuenta Que eran los bunkers Por cierto ¿Quién los sigue escuchando Hoy en día? Bueno Ahí en el backstage Le digo a un chavo Que creo que era su asesor ¿Tienes un marcador O una pluma? Y me ve raro Pero me da un plumón Avanzo Y le digo a uno De los del grupo Fírmame mi playera Por favor Paso con otro Y Fírmame porfa Fírmame porfa Fírmame porfa Y me contesta Ya te firmé Mira Señalando Volteo a ver mi playera Y pensé A lo mejor es un payaso Y no me quiere firmar O ya me firmó Y no sé Porque todos se ven Exactamente iguales Pero no me di cuenta Que lo estaba viendo Mientras pensaba eso Veo su cara Y pienso Otro momento incómodo ¡Ah! Por supuesto Caminé rápidamente Fuera de su campo De visión A otro lado Cuento las firmas Y digo Me falta una Mmmmm Subo la voz Y digo ¿Qué no me ha firmado? Todos voltean con cara de ¿Qué te pasa? Sobre todo las otras chicas Que entraron Y sin darme cuenta Entré en otro momento Incómodo Bien Donde todos me miraban Y nadie decía nada Sin saber qué hacer Uno de ellos dice Yo falto Me acerqué Se rió Y le digo Gracias man Regresé rápidamente El marcador a su dueño Y salí huyendo de ahí Corriendo Hasta que por fin Vi con alivio A mis amigos Que me estaban esperando Esa es toda la historia Y la única lección Que podría sacar es Si estás en un momento Incómodo Siempre puedes Salir huyendo Me pueden ayudar Dándole like Suscribiéndose O compartiéndola Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!